Buenos días, soy el Teniente Coronel Oscar Mauricio Ortiz Guzmán. Me desempeño desde el mes de diciembre del 2017 como Director de la Escuela de Comunicaciones y quiero contarles un poco más de lo que hace nuestra escuela. Gracias a la oportunidad que me brinda el Ejército e invito a todo el personal a que se inscriba a este programa teniendo en cuenta todo el apoyo que nos brinda la institución. Es una gran institución donde se trabaja mucho la capacitación, el conocimiento en la parte de innovación e investigación. Nuestra función principal es la capacitación de los hombres y mujeres oficiales, suboficiales y soldados que integran el arma de comunicaciones en el Ejército Nacional para capacitarlos en la especialidad como tal. Esta carrera nos sirve en nuestra vida militar y profesional para enriquecer nuestro Ejército en cuanto a la aplicación de los conocimientos en tecnología, en mantenimiento de computadores, en la instalación de redes de sistemas de telemática. Es así como ofrecemos los diferentes cursos como son ciberdefensa, telemática, gestión tecnológica, guerra electrónica, entre otros, para fortalecer el ejercicio del comando y control en las diferentes áreas donde opera nuestra fuerza. Los invito a venir y conocer esta institución educativa, ya que contamos con buenos laboratorios, el personal docente es bastante calificado. Asimismo, somos como institución de educación superior, ofrecemos tres programas en pregrados y tres programas en posgrados. En los pregrados pues tenemos la tecnología en supervisión y mantenimiento de equipos de sistema de comunicación, e informática, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y administración de empresas en telecomunicaciones. Nuestros dos posgrados son la especialización en ingerencia integral de las telecomunicaciones y especialización en seguridad física y de la informática. Y tenemos bastante desarrollo e innovación en nuestros semilleros y laboratorios. Actualmente nuestros laboratorios cuentan con bastante tecnología y son considerados los mejores de Latinoamérica. Estoy muy contento y les hago la invitación para que también participen en estos programas académicos donde el equipo de trabajo de docentes es el mejor y donde se les está dando una prioridad al conocimiento y al desarrollo humano. Hagan parte del mismo para crear unos profesionales idóneos. Los invito a que nos visiten en nuestra página web www.escon.mil.co y en nuestro correo admisiones.escon.edu.co Asimismo en Facebook Escuela de Comunicaciones Facatativa IES y en Twitter Escon Facatativa. Muchas gracias. 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 Gracias.